Buenas tardes comunidad rápidamente estamos aquí en un gráfico de 30 minutos en Solana ok son las exactamente 3 y 26 de la tarde hora de Colombia 22 de febrero en este momento pues en un gráfico de 15 minutos para ser específico hemos visto que Solana ha tenido un comportamiento de mínimo más alto y aquí ha hecho como un reajuste o mejor dicho no reajuste sino un segundo intento de reventar ese mínimo y en este momento ha marcado una muy buena acción del precio en lo cual me ha indicado este indicador valga la redundancia conocido como el monitor una menor intención de venta en ese gráfico por lo cual puedo especular que para el futuro como tiene posibilidad de intención de subida solamente por su direccionalidad y adicional también estoy apoyado en que no ha pasado ese mínimo anterior de acuerdo por ende yo le estoy dando long en este momento en la cual pues esa operación va en ejecución para arriba vamos a ver cuando termine el desarrollo de 15 minutos cuál va a ser el resultado ok bueno señores aquí estamos viendo pues 4 o 5 minutos después aproximadamente desde que inicié la intención de compra vean lo que ha podido subir nosotros siempre especulamos al 1% en este caso ya está llegando en base a cercano al máximo anterior pero ya con el 1% nosotros empezamos a proteger o tomamos ganancias en mi caso yo siempre enseño a mi comunidad que trabajemos siempre por porcentaje llegar al 1% se cierra solo la operación y por debajo se arriesga también el 1% o sea básicamente nosotros operamos en base a 1 a 1 si normalmente siempre poco o inclusive le ponemos un stock por debajo del mínimo anterior colocamos 0.50 o sea o casi 1 por ciento por debajo ok en este caso pues ya llegó a nuestro profit pero no vamos a colocar acá que esto no era posición corta sino larga obviamente bajo la redundancia aquí posición larga así el stock por debajo de áximo hasta el 1 por ciento porque es en lo que estamos dispuestos a perder y también a ganar o eso o un poquito más ok en dado caso pues quería grabárselo y darle el seguimiento a presión en este momento son apenas las 3 y 31 minutos la tarde se va a pasar un poco minutos para que obviamente subiera con fuerza el activo de solana ok es esto es para que ustedes puedan apreciar de que cuando tenemos direccionalidad y tenemos pues tenemos un patrón que se respete y tenemos tiempo para que pueda subir y anteriormente a la temporalidad mayor que tenemos o sea direccionalidad en este caso como les comenté en el vídeo tenemos direccionalidad de posibilidad de subir ya en temporalidad menores el patrón o la estructura del gráfico se nos va acomodando de menos intención de venta por eso nosotros especulamos siempre la alza cuando vemos este tipo de comportamientos en los indicadores ok cuídense mucho muchas gracias espero que hayan aprovechado la oportunidad y les deseo muy buenas tarde a la tarde a la tarde